Uno de los pilares de nuestra marca es vivir activamente. El vivir activamente también va enfocado a toda esta parte de confort que es súper importante para nosotros. Entonces nosotros recibimos una información muy clara de la casa matriz, donde nos dan unos parámetros de diseño y nosotros sabemos lo importante para la marca que es la comodidad de las prendas. Entonces obviamente en el momento de nosotros escoger nuestros materiales para diseñar tratamos de que se cumpla esto y que mejor que el algodón y el algodón de Cotton USA que nos ayuda a lograr toda esta parte de confort. No solamente en el denim porque todas nuestras prendas de denim tienen un gran porcentaje de algodón o en su gran mayoría son 100% algodón. Pero también nuestras prendas superiores como las camisetas masculinas y femeninas, las masculinas son 100% algodón, las femeninas también tienen su porcentaje de algodón precisamente para lograr toda esta parte de confort.